¿Y entonces qué haces aquí? Digo, no es que me moleste verte, ¿no? Pero... El juez decidió cambiar mi pena de prisión efectiva por arresto domiciliario. Eso significa que no podré salir de esta casa hasta que la ley me lo permita. Ni siquiera dar una vueltita por ahí. Ni siquiera eso, Isabela. Ay, mami, pero igual es buena noticia. ¡Peter! ¡El champán! Nada de champán, Peter. No veo ninguna razón para celebrar. Por lo que veo, la cárcel era un lugar más decente para vivir. ¡Madre! Voy por su coñac, madame. Eh, Pepe. Pero, Rafaelito, no seas mala. No puedo salir en esta facha, pues. ¿Y no virus? Mi casa convertí en un lupanar. Ay, mami. ¿No crees que estás exagerando? ¡No! Oye, tú. ¿Qué maneras de salir a la calle son esas? ¡Este es un barrio decente! Ahora mismo te pongo una multa por ojo en derradividad y las buenas costumbres. ¡Fuera de acá! ¿Qué cosa, ah? ¡Más respeto con la autoridad! Para que el Pepe haya salido así en paños menores es porque la doña le debe haber votado. ¡Hijo, eh! Por el amor del señor Dios, Pepe, ¿qué hace vestido así? ¡Cuéntamelo todo en ese mismo instante! ¡Fuera de acá! Francesca está hecho una furia. En cualquier momento toca el tema de la constructora y... Francesca... Me alegra que estés de nuevo en casa. Descansa y disfruta de tu hogar, dulce hogar. Chao con todos. Oye, oye. ¿Tú y yo todavía tenemos pendiente? Una práctica de bolsao tailandés. Hay una audición y tuve un personaje bien bonito. Ronald, disculpa todo este escándalo. Me muero de vergüenza. Si quieres puedes retirarte. Antes de irme, Francesca, quiero recordarte que la justicia es muy estricta en casos de arresto domiciliario. Si por alguna razón sales de casa... No, no, no. Eso no va a ocurrir, te lo aseguro. Bien, entonces puedo marcharme. Gracias. Permiso con todos. Su coñac, madame. Gracias, Peter. Qué lindo. Qué lindo ver a una madre reencontrarse con sus hijas. ¡Mamá! ¡Mala canzón! ¡Mamá, piu bella! ¡Sein! Bienvenida, Francesca. Ay, qué bueno poder tomar mi coñal. Ay, mamita, qué bueno que estés en casa. ¿Me puedes explicar qué hace Pepe González viviendo en mi casa? ¿Arresto domiciliario? Eso fue lo que dijo el abogado. ¿Y eso es bueno, Mala? ¡Chica, cualquier cosa es buena en ese caso! Imagínate, está encerrado en ese lugar oscuro, turbio. En medio de presidiarios, abarrotes. Me quiero morir, como un pájaro enjaulado, sin estar libre al viento. A mí no me importa si está en la cárcel o encerrada en esa casa. Nicolás, yo entiendo que estés dolido por todo lo que doña Francesca te hizo, pero... Pero nada, señora Charo. Y esa señora ya no es mi nona. Lo que le pasé ahora en adelante me tiene sin cuidado. Mamá, hay algo que debes saber con respecto a Pepe González. No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de cosas desagradables? Hablamos de cosas lindas. Mother, estás aquí en la casa, lejos de ese horrible lugar. Yo a mi casa la encuentro convertida en un horrible... Lo que más da necesite es descansar. Pero tiene razón. ¿Por qué no subes a tu cuarto, te das un baño, te pones perfume, descansas un ratazo y luego conversamos de todo lo que quieras? Cuanto antes me enteres de lo que pasa en esta casa es mejor. Sí, mamita. Ellos tienen razón. Mejor anda, descansa y conversamos después, ¿sí? Les voy a hacer caso. ¿Me acompañas, Peter? Cómo no, mamá. Oye, ¿por qué nadie nos avisó que mi mamá venía? Porque parece que nos quería dar una sorpresa. Sí, pero la sorpresa se la llevó ella, ¿eh? Bueno, pues ahora las cosas van a tener que ser como antes. Bueno, hermanita, si te refieres a Pepe González, entonces lo mismo va a tener que pasar con Miguel Ignacio. Peter, creo que no es necesario preguntarte cómo han estado las cosas últimamente en esta casa. Para muestra basta un botón. Bueno, esta casa sin usted. Pero ahora que ha regresado, las cosas volverán a estar en su sitio. No todo, Peter. No todo. Lo dice por su... nieto, Nicolás. Cuando llegué a las lomas, él estaba ahí del lado de los González y sentí que me odiaba a Peter. El joven Nicolás es incapaz de odiar a alguien. Él solo está resentido con usted. Como quisiera creerte, Peter. Descanse, ¿sí? Es lo que más necesito. Gracias, Peter. Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es de este planeta. Un loco amor... ¡Señor Franchica! ¡Fuera de mi cuarto! ¿Pero tú qué haces aquí? Le prometo que va a ser la última vez que me lo haces. ¡Yo te mato! ¡Fuera! Un incidente más de este tipo y me regreso al penal. Miguel Ignacio y yo somos una pareja de ex-esposos y padres de familia civilizados que estamos resolviendo los problemas de nuestro bebé. ¡Nada más! ¡Larga! ¡Larga! ¡Largo de aquí! ¡El desgraciado ex-imisionista! ¡Ya, Peter! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te voy! ¡No, Pequino! ¡Volver a ver por esta casa! ¡Largo! ¿Me pareció? ¿O acabo de ver a Tito Calato? ¡Ay, yo también lo vi! Menos mal que Madan está de regreso. Si no, esto se convertiría en Sodoma y Boborra. ¡Largo! 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 Gracias por ver el video.